Te escuchamos. Sí, muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio y a todas las personas que en esta hora están en sintonía con la principal propuesta televisiva de toda la región del Cibao, el programa de mañana. En esta ocasión me encuentro en la Junta Electoral Municipal, acompañado del presidente de dicho órgano, el licenciado Martín Ortega Tembo. Buen día, Martín. Buenos días, ¿cómo están todos? Martín, el pasado proceso electoral, ¿cómo lo valora? A pesar de la baja votación, del porcentaje bajo que acudió a la urna, fue muy bueno porque en nuestra región no hubo ningún tipo de dificultad. ¿A qué le atribuye usted esta abstención? Son muchas las razones. ¿Cómo cuál? Primero, la caída del proceso anterior, el asunto del coronavirus y ya la gente había perdido un poco de interés. Sobre este proceso, ¿cuáles anomalías destacaron? No fueron grandes las anomalías. Todo se desarrolló en nuestra región, aquí en San Francisco de Macorís. Todo estuvo más o menos bien. Pequeñas dificultades que pueden pasar en cualquier proceso y en cualquier lugar. El PRM en un momento se había quejado de que no se le permitía ingresar a sus delegados a los recintos. ¿Cómo se susanó esta situación? Eso no fue generalizado. Pudo ocurrir en cualquier colegio, quizás, pero no fue que se le impidió. Parece que un policía electoral, no viendo la documentación adecuada, pero eso se resolvió inmediatamente. No hubo dificultad con eso. Martín, en estos momentos la expectativa que se tiene es cuestión a los regidores. ¿Cuándo se empezará a saber cuáles regidores y de qué partido fueron los ganadores? Inmediatamente entraremos a ese proceso. Ya pienso que a partir del mediodía quizás ya tengamos los resultados. Así que paciencia y quiero felicitar al pueblo franco-macorizano por su gesto que dio ayer de civismo, votando en orden. Cosa que quizás en otro lugar no pasó, pero nosotros tuvimos un buen comportamiento de la población y de los políticos. Martín, para edificar un poco a la población en torno al método de Hons, el método que será utilizado para elegir a los regidores, ¿puede explicarnos brevemente en qué consiste? El método de Hons es una fórmula que va descartando a los regidores, de manera que eso es más técnico que poder explicárselo a la gente por aquí, porque después es posible que no se entienda. Bien, ahí escucharon las declaraciones del licenciado Martín Ortega Ten, presidente de esta Junta Municipal de San Francisco de Macorís, y esto es lo que se vive en estos precisos momentos donde ya todo el cuerpo de dicho órgano está empezando a trabajar en lo que será la elección de los regidores. Una alta expectativa ya hasta esta hora, se están empezando a dar cita a los delegados de los diferentes partidos para tratar ya este tema de la regiduría en San Francisco de Macorís. De mi parte, es todo lo que tengo. Retorno con ustedes al estudio. La antigua desde la Junta Municipal. Ahí están las informaciones en torno al interés que hay de saber ya los porcentajes y quiénes ganarán en lo que tiene que ver con los candidatos a registrar.